En 23 países del mundo hace presencia la Alianza Global de Jóvenes Políticos, un colectivo internacional que vincula los principios de la renovación, la transparencia y la democracia como ejes transformadores en los territorios. Este año, la red llega al Departamento del Cesar a construir escenarios de cambio y desarrollo bajo la dirección de Javier Enrique Pérez. Tenemos una misión muy importante y es fortalecer la democracia participativa entre los jóvenes. Vemos que hoy día esa democracia se encuentra perdida en muchísimos de nosotros, entonces lo que queremos es recalcar y hacer nacer nuevamente ese interés porque la política llegue y vivamos la política democráticamente de buena forma. Este joven director departamental de la Alianza ha manifestado que el propósito es adelantar acciones colectivas y políticas en escenarios representativos, académicos y sociales, contribuyendo al desarrollo sostenible con un enfoque de derechos. E invitar a los jóvenes para que vengan, nos den su grano de arena y también pertenezcan a esta alianza y conformemos de pronto así un equipo mucho más amplio con todas las fortalezas, con principios políticos, académicos y sociales. Con este nuevo escenario en el departamento se fortalecerá la participación e incidencia de jóvenes con una visión transformadora que buscarán apoyo en diferentes sectores, gremios e instituciones para poder impactar de manera positiva y social al territorio.